De acuerdo al comunicado de prensa emitido en las últimas horas por el Gobierno local y en respuesta de las solicitudes efectuadas por la Administración Municipal con respecto al pago de los subsidios de arriendo para las familias afectadas con el deslizamiento de tierra ocurrido el 21 de octubre de 2018 en el Asentamiento Humano Alto de Bellavista, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se pronunció en las últimas horas, manifestando que se aprobarán los pagos de 30 contratos de arrendamientos que podrán ser cobrados a partir del próximo 28 de diciembre. Finaliza el escrito advirtiendo que las personas que no han podido contactarse con la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres se podrán acercar a la Secretaría de Medio Ambiente cuanto antes para gestionar el pago del subsidio correspondiente.